Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Oigan, pues recuerden que estamos en el mes de diciembre y durante todo este mes vamos a estar haciendo algunas actividades importantes que muchas veces las dejamos pasar por el clima, por la temporada, por el frío, las fiestas, etc. Entonces nuestro jardín comienza a estar un poquito descuidado y cuando llega la primavera pues tenemos un montón de cosas que hacer, un montón de dinero que invertir en nuestro jardín. Entonces para evitarnos todas esas cosas pues lo vamos a empezar a hacer desde el mes de diciembre en adelante. Entonces, bueno, ahorita el clima ha estado bonito, está agradable, pero se siente así como fresco. Además hay días como ayer y hoy que está como que nublado, ayer llovió un poquito, bueno, chispitas y comienza el clima así como que bastante inestable. No sabemos qué días van a ser buenos, qué días van a ser malos en cuestión de clima. Vean, estas plantas están directamente en tierra. Está, este es un órgano, este es una especie de nopal, este es otro nopal. Por aquí está este que no soportó el clima. Está este nopal también. También este que como que no logra adaptarse bien. Y también están estos nopalitos y este que nos trajimos del parque central. Son todas las que tengo por aquí, pero lo que vamos a hacer es que vamos a sacar esquejes de cada una. Será nada más esquejes de este del parque central, esquejes de este nopal, esquejes de este nopal y también de este. Porque si recuerdan, el año antepasado y el año pasado la temperatura en febrero bajó a menos 10 grados. Entonces al bajar tanto la temperatura, las plantas que estaban directamente en tierra, muchas murieron. A mí se me murieron bastantes plantas en maceta, plantas que las tenía protegidas, incluso las tenía dentro de la casa. Entonces no toleraron la temperatura. Estas al estar en exterior, pues digamos que aunque son resistentes, pues son más vulnerables a este tipo de clima o a este tipo de descenso de temperatura. Entonces lo que voy a hacer hoy es hacer como que un respaldo de mis plantas. Porque también yo me sorprendí y los nopales se me murieron. Este fue el único que resistió esta especie. Estos, aquellos y los otros. Mi suegra me regaló una penquita de cada uno y yo la sembré y he estado creciendo bastante. Pero los que yo tenía originalmente, todos se me murieron por este clima. Entonces hoy lo que vamos a hacer es eso. Y pues por aquí tengo este cuchillito que es el que utilizo siempre. Tiene bastante filo y también guantes porque tienen bastantes espinas. Y pues vamos a ir haciendo los cortes. Vamos hacia allá. ¡Gracias! 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 Tengan bastante cuidado porque en este tipo de plantas vean nada más todas las espinas que son, son demasiadas. Entonces ahora hay que tener bastante cuidado al quitarnos el guante. Y pues hay que sacudirlo o no, no sé. Vean nada más. Ok, vamos con esto. Vean nada más esta. Está completamente pegada al guante. Entonces vean, no la puedo ni siquiera despegar. Hay que tener bastante cuidado con las espinas porque sí lo pasa sin ningún problema. Y si no lo haces con cuidado pues sí te puedes lastimar bastante. Entonces, pero bueno, ya tenemos este. Vean, por aquí se quedaron las espinas pegadas. Vean, estas y vean todas estas. ¡Qué onda! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos aquí los cortes. Por ejemplo, estas se cayeron solas con el frío, con el primer frente frío que hubo. Entonces, esas ya están listas para sembrar o para comerse. Esta y todas estas son las que acabamos de cortar hoy. Podemos dejarla cicatrizar un día o más tiempo, pero ya veré si las pongo hoy en tierra o mejor me espero a mañana. Si las ponemos así, corremos el riesgo tal vez de que la planta adquiera, no sé, alguna infección o algo. Pero la verdad es que son demasiado resistentes. Bueno, ya quité todo lo que no va, quité algunas ramas, quité alguna basurita, la maceta que estaba ahí. No se mira bonito, pero ya está listo para comenzar a aplicar el acolchado. Eso lo vamos a ver en otro video, los tipos de acolchado y cuál es el que voy a estar utilizando. Y bueno, este es también pues para proteger nuestras plantas del frío. Y vean, aquí al lado quité todo esto. Toda esta es la raíz de un girasol que salió solito. Creo que se me cayeron semillas y una germinó. Y vean, toda esta es su raíz. Lo quité porque no estaba profundamente sembrado, les digo que salió solito. Entonces se estaba cayendo y estaba bastante alto, estaba mucho más alto que yo. Y entonces tuve que quitarlo porque estaba todo caído. Aparte le estaba robando todo a esta planta. Entonces bueno, ya la quité. Y este nopal también lo tenemos que acomodar aquí. Pues a ver. No, todavía no. Después del acolchado vamos a acomodar este nopal en esta parte. Este en maceta. Y de alguna manera le da un poquito de sombra a este y a esta. Entonces ahí mismo lo vamos a poner. Por lo pronto vámonos a acomodar todo esto. Muy bien, aquí tengo ya las pencas. Como pueden ver aquí están en esta cajita. Y estas grandes las voy a dejar cicatrizar. Así que aquí las voy a dejar en el exterior. Y pues voy a esperar, no sé, tal vez un día o dos. Para que cicatricen. Y luego les muestro en dónde las voy a colocar. Para que comiencen a crecer, desarrollarse. Y sobre todo echar raíz antes de que llegue el invierno. Bueno, pues ya pasaron dos semanas y se vino el frío. Y ya no pude sembrar esto. Pero vean, aquí lo tengo. Está perfecto. No le ha pasado absolutamente nada. A pesar de que ya tiene dos semanas en esa cajita. Y bueno. Y bueno, por aquí tengo ya el sustrato. Es sustrato común mezclado con humus de lombriz. Y voy a colocar algunas pencas de aquí a acá. Para que puedan crecer y desarrollarse. También las vamos a cubrir. Porque todavía está haciendo bastante frío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Así quedó ya esta maceta. Como pueden ver, puse estos dos que nos trajimos del parque central. Y por acá puse cuatro pencas de nopal. Del que tiene la espina demasiado adelgadita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!